Un pantalón y un niquillo Azul, esta noche hay una fiesta El verano acaba de empezar Es la noche de San Juan Ella está bailando en el jardín Con su pala estampada Pero que tiene algo especial Baila sola, me da igual Música El cielo va aclarando Señor Al norte de la piscina De aguas y seguridad Esta noche desacuerda 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 Esta noche desacuerda